Amigas y amigos, este 24 de agosto de 2020 inicia un ciclo escolar sui generis y por supuesto que marca una nueva etapa en esta nueva normalidad a la que en el mundo, en México y en Tlaxcala nos tenemos que acostumbrar. Tendrían que estar nuestras escuelas hoy llenas de la algarabía de los estudiantes y seguramente muchos padres de familia estaríamos muy contentos de ver a nuestros hijos en las escuelas. Sin embargo, todas las crisis traen una oportunidad. Este ciclo escolar que inicia desde casa nos lleva a tener que convocar a una corresponsabilidad que tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal al vincular a la iniciativa privada que tiene concesiones de medios de comunicación, sobre todo en televisión, a poner al servicio del pueblo este servicio hoy llevando la escuela a través de la televisión a nuestra casa. La otra parte la tenemos que poner los padres de familia. En la medida de nuestro tiempo y de nuestras posibilidades, tenemos que adaptar un horario en el que debemos ser disciplinados aunque estemos en casa. Levantarnos temprano, escuchar la clase, hacer las tareas y darnos tiempo para otras actividades. Por supuesto, también tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio de dar más de nuestro tiempo y acompañarlos. Seguramente a muchos padres de familia nuestros conocimientos los vamos a ver renovados al estudiar hoy con nuestros niños, a nuestros hijos, a los estudiantes de todos los niveles que el día de hoy han iniciado actividades. Quiero decirles que requerimos hoy más que nunca de su esfuerzo, de su compromiso, de su responsabilidad y de la capacidad hoy verdadera y plena de autorrealización. Ustedes van a ser los principales promotores de su educación, de su disciplina y de su aprendizaje. Y les aseguro que se van a sorprender de la capacidad que tenemos de enseñarnos a través de los medios que hoy tenemos virtuales. Aprovechemos el internet, leamos más, investiguemos y van a ver qué vamos a hacer de este ciclo, un ciclo de mucho provecho. Finalmente a los maestros y maestras decirles que desde esta distancia hoy obligada, también ustedes tendrán que trabajar más y mejor. Yo invito a que hagamos un círculo de corresponsabilidad, de comunicación permanente, gobierno, padres de familia y maestros. Y finalmente decirles, de esta crisis vamos a tener algo muy importante, una educación que nos lleve a estar cerca de nuestros hijos. Aprovechémoslo. Felicidades y echémosle adelante al mal tiempo buena cara, buen ciclo escolar.